¿Qué tal canal secundario? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo que me hace muchísima ilusión compartir con vosotros Ahora vais a entender por qué Os pongo rápidamente en contexto Ya os informé aquí en este canal con un vídeo de hace unos cuantos días Que desde hace unas semanas estoy empezando a interesarme bastante Por el tema de la inteligencia artificial En combinación con la robótica Y las aplicaciones que puede tener en nuestro mundo real Tanto ahora en el presente como de cara a un futuro Las puertas que esto abre Las puertas que también cierra Y todos los debates que hay alrededor de este tema Bueno, el punto es que ahora mismo Existen varias herramientas de inteligencia artificial A las cuales podemos acceder de forma totalmente gratuita En los últimos días o semanas casi Se ha popularizado una que muy seguramente os suene Bajo el nombre de ChatGPT o ChatGPT Tenemos el acceso totalmente gratuito A la inteligencia artificial que ahora mismo más poder tiene En lo que a conocimiento, capacidad de respuesta Y digamos la que más se está utilizando Sí, sé que muchos ya la conoceréis Otros tantos no Y seguro que los que no sabéis nada de esto vais a flipar con este vídeo Al igual que voy a flipar yo Y aquí está la clave Estoy tan feliz a la hora de grabar esto Porque desconozco el motivo ChatGPT, esta inteligencia artificial No estaba activa en Andorra La última vez a la que intenté acceder Fue hace dos días Y hace dos días me rechazó la conexión Por algún motivo que desconozco No se podía entrar desde Andorra O al menos a mí no me dejaba El caso es que hoy me he despertado Y digo voy a probar a ver si cuela Y ha colado Ha colado perfectamente Fíjate tú, se ha colado Que estoy ya dentro Y antes esto no me dejaba llegar aquí Me rechazaba la conexión Y me decía que no estaba disponible en mi zona Contacta de soporte, no sé qué Y ahí me dejaba tirado Ahora es la primera vez En la que voy a poder Hablar con una de las inteligencias artificiales Más avanzadas A las que tenemos acceso nosotros El común de los mortales Encima totalmente gratis Se está empezando a comentar Que muy seguramente me traen una versión premium O una versión de pago Por la cantidad de gente Que está accediendo A este sistema Y por la eficacia Que está demostrando Esta inteligencia artificial Lo cual entiendo que sea lógico Compañías como Microsoft Está detrás Para invertir muy fuerte En toda esa tecnología De hecho en esta propia web Que ha conseguido Un millón de usuarios En los primeros cinco días Por cierto Esto no está patrocinado ni nada ¿Vale? Pero que lo sepáis Un millón de usuarios en cinco días Es una locura Facebook por ejemplo Tardó dos años En conseguir un millón de usuarios ¿Vale? Para ponernos un poco en perspectiva Total Me parece impresionante Que por fin pueda entrar Vamos a hablar con esta IA Por primera vez al menos En mi caso Y os animo A que en la sección de comentarios Dejéis preguntas Si este vídeo es muy apoyado No tengo problema En hacer una segunda parte Utilizando preguntas De los comentarios O del chat Como lo queráis llamar Aunque no estoy en directo en Twitch Lo dicho Ya me entendéis En los comentarios La pregunta que os dé la gana ¿Vale? Porque esta IA En principio Debería ser capaz De responderla Ahora Dato importante Esta IA Tiene una limitación En lo que a conocimiento Se refiere Y es que Todo lo que sea Posterior a 2021 No lo conoce Sin embargo Yo tengo aquí Una extensión Instalada La cual permite Que ChatGPT Que esta inteligencia artificial Se conecte a internet Si yo activo esto Se conecta a internet Con lo cual Supuestamente Es capaz De conocer Los datos Actuales Sin embargo Para esta primera toma De contacto No lo voy a activar ¿Vale? Pregunta que os lanzo Si estuvieseis delante De la inteligencia artificial Más avanzada A la que tenemos acceso Ahora mismo O una de las más avanzadas A la que tenemos acceso ¿Qué le preguntaríais? Porque llevo Literalmente días Y días Y días Esperando este momento Y no sé qué preguntar Sinceramente O sea Imagínate Tener acceso Al conocimiento Total Bien estructurado Poder llevar Una conversación Eh Tiene algo de Humano Entre comillas Eh ¿Cómo estás? ChatGPT Soy un modelo De lenguaje No tengo emoción Bueno, bueno Espérate Que se está calentando Ya acabamos de empezar Soy un modelo De lenguaje No tengo emociones O estados físicos ¿En qué puedo Ayudarte hoy? Vale ¿Qué le preguntaríais A una herramienta Que supuestamente Lo sabe todo Y que es capaz De entender Lo que le estás preguntando? Creo que la primera pregunta Que todos Le haríamos es ¿Cómo Puedo Ser Rico? Creo que es la pregunta Que todo el mundo Le haría Vale Ahora La cuestión es ¿Será capaz De procesar Esta pregunta Y darnos Una respuesta Lógica Hasta cierto punto Hasta cierta limitación Yo conozco la respuesta Hasta cierta limitación O puedo decir Si esto coincide O no coincide O sea Por lo menos El caminito Más o menos Lo puedo llegar a conocer Ahora Alfa ¿Por qué Conchas no responde? Entiendo que es Porque está Súper saturado De hecho Es Como digo Una herramienta Que en función La franja horaria A la que entres Según he estado viendo No funciona O sea No que haya visto Lo que haya entrado antes Lo he dicho Si no esto Lo hubiese grabado antes Sino por información Que yo recopilando Va súper 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 Reventado O sea Va Vamos Bueno Ya lo veis ¿No? Esto me lo ha dado perfecto Al instante Y ahora por ejemplo Por lo que sea Esto Aquí está Justo Estamos experimentando Una demanda Bueno Excepcionalmente alta Por favor Estate Estate Pendiente Mientras Escalamos Nuestros sistemas Voy a ver Si me lo responde Por aquí Iniciando Otra Conversación Vale Si efectivamente Ojo Ahora se ha colado A ver Existen varias formas De lograr la riqueza Algunas de las cuales Incluyen Ahorrar e invertir Tecnica Ostras Estas Evidentemente Esto habría que Desarrollarlo Muchísimo Pero Pero lo que está Diciendo No es ninguna Chorrada O sea Lo que está Diciendo No es ninguna Tontería Vale ¿Cuándo Será El fin Del mundo? Esto es increíble Es increíble A ver si me procesa Rápido La pregunta Como habéis visto Está muy petado Hay un montonazo De usuarios Entonces Bueno Pues ya lo veis Que en función Lo que Lo que le digas Puede ser que entre La cuestión O no entre Oye Esto me ha parecido Increíble O sea Esto Y la respuesta De antes En plan Oye Que soy una niña Que no tengo sentimientos No estoy bien Ni estoy mal Te puedo dar información Pero sin más Que pena tío Que se quede petado Claro A lo mejor Cuando estoy grabando esto Claro A lo mejor Es un horario En el que coinciden Mucha gente A ver Voy a volver a A preguntarle Eh ¿Cuándo Será El fin Del mundo? A ver si suerte Vale sí Pero estoy viendo Que a la izquierda No me cargan los chats Nah Está petadísimo tío Está reventado ¡Qué rabia! ¡Qué rabia tío! No me digas esto Por favor ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Le ha costado Le ha costado Le ha costado Pero me está respondiendo Dice No se puede predecir Con certeza Cuando será el fin del mundo Esta es una pregunta Que ha sido objeto De debate Durante siglos Y no hay consenso Entre los expertos Sobre cuándo Podrá ocurrir Vale La pregunta Que entonces Le quiero hacer Es ¿Cuándo Crees Tú Que será El fin Del mundo Te imaginas Que tiene acceso A algún tipo de dato Como modelo de lenguaje Generado por computadora No tengo la capacidad De tener creencias Claro Al ponerle la palabra Crees Mi función Es proporcionar información Precisa y objetiva Basado en los datos Con los que fui entrenado Vale, vale, vale Hay que cambiar de tema Vamos a ver Vamos a ver si Escribe Escríbeme Un resumen Sobre Yo que sé ¿Qué te puedo decir? Alguna historia Sobre la película Película Piratas Del Caribe En serio En serio Tío O sea Esto A ver Con cuidado Vale Supongo que a algunos Ya se le habrá encendido La bombillita De coger y decir Oh Que me han encargado Un trabajo para clase De no sé qué Bueno, 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 bueno No, no Haced las cosas vosotros Chavales Pero hombre Como Jolín Como herramienta Como herramienta Flipa, eh Le puedo parar Por ejemplo La respuesta Sí Y Yo que sé Redáctame Redáctame Un ¿Qué está mal? Bueno, sí La tilde Redáctame Un guión Yo que sé De una película Sobre La guerra De ¿Qué decimos, chicos? Sobre la guerra De Los orcos Me lo invento ¿Me va a hacer Un guión De una película? Sí Siempre Me 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 está haciendo El guión De una película Me 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 está Haciendo El guión De una película Se me están Ocurriendo Una cantidad De ideas De uso De esta herramienta Ostras Estoy flipando Chavales Ostras Estoy flipando Mucho Sabía que era potente ¿Vale? Porque como digo La he estado siguiendo De cerca Pero Una cosa es Ver la potencia Y otra cosa es Vivir la potencia Eso es muy distinto Vale, muchachos Creo que ya más o menos Queda claro Cuál es La fuerza Que puede llegar a tener Esta IA Es vuestro turno Dejadme en los comentarios Preguntas Que os gustaría Que hiciésemos Y si este vídeo Veo que es muy apoyado Haré una segunda parte En la que pillaré Las preguntas Más interesantes Que pongáis en los comentarios Y Y las volcaremos En esta IA Si yo por ejemplo Te digo Desarrollame El acto 1 ¿Lo entiende Que me estoy refiriendo A esto? Si que Si que lo entiende Y de hecho Me lo está desarrollando Con como colocar Hasta las cámaras Wow Esto es muy tocho Esto es muy bestia Chavales Me da hasta nombre De personajes Por favor O sea Mientras estáis viendo esto En los comentarios Dejadme preguntas Que queréis que le hagamos A esta herramienta E insisto Recopilaré las más interesantes Las que sean las mejores O las que puedan dar más juego Y las haremos Teniendo en cuenta eso Su conocimiento es limitado Hasta 2021 Aunque tenga una extensión Para que se pueda conectar A internet Y pille datos actuales Como quien dice Pero esto es impresionante Eh Bueno es que Es que me lo está haciendo todo No tengo ni que pensar Se acabó Ser un inútil No tengo que pensar La escena termina con A ver O sea Me ha puesto un personaje Eh Desarrollame El Personaje De Bueno señores Eh Creo que ya Creo que ya habéis entendido Todos Todo ¿Verdad? Dejad un buen me gusta Si queréis una segunda parte Por tercera vez Y última Os repito Dejad en los comentarios Preguntas Para hacerle a esta IA Y si veo mucho apoyo En este vídeo Continuaremos Eh Hablando con Con chat GPT Gracias por acompañarme Un abrazo Y flipando muchísimo que estoy Me despido hasta mañana Chao chao Y sigue eh Y sigue escribiendo Y sigue Y es que no para Es que no para No para Que me va a hacer la película Que me la hace すごい balza Porque no para slash y Y No para